Bueno, a poco comenzar la fiesta de la Vendimia 2016 acá en Colpa. Queremos compartir con ustedes un vestigio que es parte de lo que ustedes llevan a efecto en su preservación y todo ese amplio programa de difusión y puesta en valor como son las piedras tacitas en la zona central. Esta es una de estas piedras tacitas que en su momento debe haber cumplido varias funciones y que está dentro de lo que se ha denominado una especie de parque que las protege y que en el fondo falta a lo mejor hacer más labor de difusión, de dar a conocer por ejemplo cuáles eran esas funciones que ustedes han acometido en forma permanente y exitosamente han logrado estos objetivos que de ahí en adelante desde la zona central del país hacia el resto y nosotros también por supuesto lo asumimos para su puesta en valor y ser estudiadas como corresponde. Esta es parte de las piedras tacitas existentes acá en el Valle de Colpa, Comuna de Camarones, provincia de Arica, región de Arica, Bar y Nacota.